Bien, y esta semana se realizarán campañas de salud integral enfocadas en jóvenes y niños con discapacidad. Hasta el momento, cinco colegios fueron seleccionados en la provincia de Trujillo. Más de 100 niños con discapacidad junto a sus familias participaron de una campaña integral de salud en Florencia de Mora, llevada a cabo en el Centro de Educación Básica Especial Santo Toribio. Están realizando este tipo de campañas integrales de inclusión de salud, sobre todo para los niños con discapacidad y sus familias. Hoy día tenemos esta campaña en la que va a haber consulta médica, va a haber tamizaje de hemoglobina, oftalmología, también va a haber tamizaje de psicología. Recordando que nuestros niños vienen después de una pandemia y a veces es difícil acceder a estos servicios de salud con facilidad. La gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Vanessa Blas, informó que en estas campañas también se otorga el certificado de discapacidad del Conadis. El principal objetivo de nuestra campaña que estamos realizando es la certificación de las personas con discapacidad de los CEBES, ¿para qué? Para que ellos puedan ingresar a tener un carné Conadis y que ese carné Conadis les ayuda, ¿para qué? Al menos tengan una ayuda, ¿para qué? Para que los padres los puedan llevar a estos CEBES, a estos niños, para que se desarrollen, ¿no? Las campañas integrales de salud se desarrollarán toda esta semana en las zonas más vulnerables de la provincia de Trujillo. La próxima se realizará este martes en el CEBES La Alegría del Señor, en el Distrito del Porvenir. Los horarios de atención son de 8 de la mañana hasta el mediodía. Más de 500 patasinos marcharon en la Plaza de Armas de Trujillo exigiendo un estado de emergencia en la local.